Estas son las breves de su noticiero edición 21, antes se le veía vigorosa en los actos cívicos, abriendo paso entre los desfiles o entonando las diferentes marchas en los honores a la bandera, hoy en día ha desaparecido, nos referimos a la banda de guerra de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Fernández, de quien ya nadie da informes ni noticias. La entrega de despensas y apoyos alimentarios continúa por parte del Sistema Municipal DIF de Ciudad Fernández, en cuatro frentes, la gente que vive en La Ribera, El Cañón, el Plan de Arriba y la Cabecera Municipal. En la institución han asegurado que se busca a las personas que más requieren del apoyo y se comprueba esto con una visita domiciliaria. Los trovadores y versadores locales como Don José Mendoza y los cazadores de la sierra están más que satisfechos con el programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias que promueve la Secretaría de Cultura del Estado y a nivel municipal, pues con ello han logrado difundir su música a través de presentaciones personales, pero lo más importante, la grabación de discos. La rondalla nocturnal y magisterial de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, obtuvo el segundo lugar nacional en los encuentros culturales y deportivos del Magisterio Mexicano, que se llevaron a cabo este fin de semana pasado en la ciudad de Querétaro. Los fernandenses y rioverdenses iban representando a toda una zona del país luego de ganar varias etapas estatales. El módulo de Infonavit se colocó de nueva cuenta en la alcaldía de Río Verde para resolver dudas a los trabajadores que gozan de esta seguridad social. El lugar estuvo concurrido de personas que requerían de este módulo, porque dan información respecto a créditos de las casas y la forma de usar sus créditos. Cabe destacar que es la primera vez en el año que se coloca de nueva cuenta. Se ofreció ya el dictamen final de la muerte del policía Martín Omar Martínez Álvarez. Autoridades ministeriales informaron que el deceso se debió a un lamentable accidente, y no a un suicidio como se habló en las primeras horas y nunca se aclaró, hasta ahora. Con lo anterior, termina una lucha de su familia originaria de la colonia 20 de noviembre en Ciudad Fernández, para lograr aclarar el trágico fin de su hijo.